Cogí, grito rotada, sentó, sensate moriró, pensó al mío triste destino, si eras sonido a muertos. Tu non ci sei mai più sentito, fue la dolce canzone, que mi padre dava, solo en la mia vita vivo. Y en mi crudo dolor, malva, la mia fe le carece, dando un amaro perdón.